Son las 12 del día y seguimos en vivo en esta transmisión de la séptima edición de Mother's Day Online by San Pablo Farmacia. Yo no sé cómo se han sentido ustedes en los últimos días, en los 60 días que llevamos en México en confinamiento, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es la importancia del autocuidado. Estos tiempos que ya no pasamos en el coche yendo de un lugar a otro, son como tiempos que tenemos libres de repente para hacer rutinas que quizás antes no se hacían. Yo agradezco mucho que Isdín y Dermo Cosméticos nos den la posibilidad de platicar con la doctora Paloma Borregón. Ella se encuentra en este momento en Madrid, por cierto esto que traigo en la mano es un fotoprotector mineral y ya que olvidé mis maquillajes estuvo perfecto tenerlo porque me ayuda a quitar el brillo y tienen varios productos más. Pero bueno, está en este momento en Madrid en vivo la doctora Borregón quien es doctora en medicina especialista en dermatología con un máster en dermatología estética. Es responsable de la unidad de dermatología y medicina estética en Iván Malagón Clinic. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Paloma. Paloma adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Vale, pues os voy contando. Pues eso, una vez más que muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que la verdad pues nos importa a todos, ¿no? Que es cómo podemos vivir más y más que más. A veces es mejor y verme y sentirme más joven. Os he puesto aquí mi contacto, mi Instagram, que intento estar siempre disponible para lo que queráis. Pues cuando a nosotros un paciente, yo soy dermatóloga y especialista en estética, cuando un paciente me pregunta, me dice que quiere envejecer mejor, que quiere sentirse mejor y me pregunta, ¿pero sabemos cómo vamos a envejecer? ¿Qué pensáis vosotros? Luego si queréis podéis ir haciendo preguntas que me trasladarán después de la charla para que las contestemos, pero ¿creéis que sabemos cómo vamos a envejecer? Antiguamente se decía que bastaba con mirar cómo están nuestros padres, cómo han envejecido ellos para saber cómo nosotros envejeceremos en el futuro, ¿no? Pero bueno, pues ahora pensamos más que la vida es un poco como una tómbola. No sé si allí tuvisteis esta película muy famosa aquí en España, que era La vida es una tómbola, porque la vida y el envejecimiento es probablemente como una tómbola en la que cuantas más papeletas o cuantos más boletos tengamos, pues más probabilidades tendremos, ¿no? Así que yo os voy a ir haciendo una serie de preguntas para que cada uno de los que nos está escuchando vaya pensando cuántas papeletas tiene. La primera papeleta es la polución y es la respuesta a esta pregunta, ¿vives en una ciudad con contaminación? Pues si vives en una ciudad con contaminación tenéis que sumar una papeleta. La segunda papeleta es el sol, te expones al sol, ¿usas factor de protección solar a diario? Si te expones al sol y no usas factor de protección tendrías otra papeleta. Por otro lado, fumas y ya no sólo si fumas, sino cuántos años has fumado, porque acumulas más papeletas cuanto más hayas fumado. Además, temperaturas, te expones a temperaturas altas o muy bajas, o sea, temperaturas extremas, pues aquí tendríamos otro boleto. ¿Llevas una dieta equilibrada, baja en grasas, en azúcares, rica en antioxidantes o no? Si no llevas una dieta así, una dieta saludable, pues vamos a sumar otra papeleta, otro boleto que es la alimentación. Otra pregunta, ¿estás estresado? Si estás estresado, sumamos otra papeleta. ¿Y duermes mal o duermes pocas horas? Porque aquí tendríamos un boleto más, que es la falta de sueño. Y por otro lado, podemos romper o podemos contribuir a romper alguna de esas papeletas, de esos boletos que vamos ganando. ¿Crees que consideras que te cuidas o cuidas tu piel, haces algo para luchar contra todo esto? Pues si sí lo haces, podrás ir rompiendo alguna de estas papeletas. Y otra más, ¿cómo envejecieron tus padres? ¿Tus padres están o estuvieron, envejecieron mal, están muy mayores? Porque aquí tendríamos otra papeleta que es la genética, ¿no? Que antiguamente pues se pensaba que era más importante y ahora sabemos que lo es, pero que no es la única causa. Así que ahora vamos a intentar responder, porque lo que nos estamos jugando, lo que se sortea en esta tómbola de la vida, es cómo vamos a envejecer, ¿no? Y hay dos cosas a las que todos nos exponemos que están claras. Una es el tiempo, los años van pasando, pasan para todos, así que depende de nosotros y de nuestra actitud, cómo nos lo tomemos, pero van a pasar. Y por otro lado, además la gravedad, la gravedad hace que se nos caiga todo con el paso del tiempo, ¿no? Esas cosas están claras, pero ¿qué más pasa? ¿Basta eso para el envejecimiento? ¿Basta con ver la genética y cómo estaban nuestros padres? Pues a día de hoy sabemos que el envejecimiento es una suma de factores que por un lado estarían los nuestros, que es nuestra genética y nuestro metabolismo, pero por otro lado hay una serie de factores sobre los que sí podemos influir que se llaman exposoma. Pues eso es lo que vamos a hablar porque eso es lo que hace y lo que va a determinar cómo vamos a envejecer. Se llama exposoma, no sé si lo oiréis mucho por allí, pero por aquí ya cada vez es un término que estamos más acostumbrados a escuchar. ¿Y qué es esto del exposoma? ¿Por qué influye tanto? Pues fijaos que hace muchos años, allá por hoy a 1930, Coco Chanel dijo que la naturaleza te da la cara que tienes a los 20, la vida te va forjando la cara que tienes a los 30, pero a los 50 y en adelante tienes la cara que te mereces. Y esto si lo pensamos, ella lo dijo cuando todavía no había estudios que demostraran que esto es verdad, que a los 50 tendremos la cara que queramos tener y que nos hayamos ido forjando todo este tiempo, de todas esas papeletas que hayamos ido ganando a lo largo de todos estos años. Y es que la piel es muy importante, es un órgano en el que se renueva y las células se están renovando constantemente, es el órgano más pesado y más grande que tenemos y además puede revelar enfermedades de órganos internos. La piel es la que da la cara por nosotros y tiene funciones muy importantes, como por ejemplo protegernos del medio exterior, como por ejemplo la sensibilidad, el tacto, por ejemplo la regulación de la temperatura y además la excreción y la absorción de sustancias, o sea el intercambio con el medio exterior. Esto es las cosas que hace la piel además de la síntesis de vitamina D, o sea que la piel es un órgano que es muy importante para nosotros y que está constantemente renovándose. ¿Y por qué es importante la piel? ¿Por qué tenemos que ver bien esa piel? Pues precisamente porque nuestra piel es la que revela nuestra belleza y hay una serie de factores que influyen en esa belleza, en que mires a alguien y si tiene una buena piel va a parecer más joven, cosa que nos ayuda a vernos más jóvenes. Esto ahora en cuarentena es muy importante porque nos estamos viendo, uno a veces pierde los hábitos, se cuida menos y nos estamos viendo peor, empezamos a mirarnos más. ¿Y qué cosas determinan la belleza de nuestra piel? Pues podemos dividirlas en tres grupos que son, el primero es la textura, una piel hidratada, una piel suave, jugosa, sin arrugas, finitas, esta es la textura de nuestra piel. El segundo punto que tenemos que valorar cuando miramos una piel es la elasticidad, esas arrugas gruesas, esa piel poco elástica que se nos va haciendo con los años es otro de los factores y el tercer factor sin lugar a dudas es el color de nuestra piel, son las manchas, una piel llena de manchas es una piel mucho más envejecida, una piel llena de rojeces es una piel que parece más mayor porque con los años se nos van rompiendo venitas de la cara y vamos estando más rojos y más manchados. Pues vamos a intentar que nuestra piel tenga mejor textura, mejor elasticidad y un color más claro y para eso pues tenemos que cuidarla. Porque ¿qué nos pasa cuando envejecemos? Hemos dicho antes, se suma el paso del tiempo y además la gravedad. Pues no sólo tenemos esos dos factores contra los que luchar sino que encima a medida que van pasando los años nuestra piel se arruga, aquí os he puesto un dibujo, dos dibujos en los que lo veis muy bien, cómo con los años la piel se arruga. ¿Y por qué se nos arruga la piel? Pues porque las células se cansan, tanto se cansan las células de la epidermis que es la capa más superficial de la piel, cómo se cansan las células de la dermis que es la capa que está debajo y que es la responsable de que nuestra, es como el colchón de la piel, es el que se mantiene terso y firme y con los años las células que están ahí que se llaman fibroblastos y que hacen colágeno, hacen elastina, hacen ácido hialurónico, se van agotando y lo que nos pasa es que con los años cada vez tenemos menos ácido hialurónico, menos fibras de las elásticas y de colágeno y además esas fibras están menos estructuradas de manera que nuestra piel empieza a arrugarse. Esa es la explicación médica de qué es lo que se ve en nuestra piel y ahora ¿por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué nos arrugamos? Pues fundamentalmente hemos dicho que la base que tenemos todos es la genética y nuestra genética va marcado. Pues hace años empezó, el doctor López Ontí escribió este artículo en el que se intenta buscar las claves del envejecimiento. Ya él empezó, esto era 2013, él empezó a ver que no bastaba con lo que ponen nuestros genes para explicar el envejecimiento, que había algo más y más o menos por esas fechas pues varios autores empezaron a darse cuenta de que no era suficiente. Él describió nueve claves como genéticas del envejecimiento con factores como inestabilidad genómica, cortamiento de telomerasas, todo esto genético, la epigenética, las células que se agotan, nuestras mitocondrias que es una parte de la célula que ya no funciona bien y claro, él decía, no podemos aspirar a la inmortalidad sino a la posibilidad de que la vida sea un poco mejor para todos. O sea, lo que queremos es vivir mejor, sentirnos mejor, estar más jóvenes y eso no solamente lo justifica nuestra genética y nuestro metabolismo. ¿Qué pasa? Que se describió este término, Christopher Weil, que trabajaba para la Asociación Contra el Cáncer de Investigación, lo que buscó fue los factores que hacen que envejezcamos y él se dio cuenta de que, más o menos en 2015, de que la genética no era suficiente, que hay todos esos otros factores que determinan cómo vamos a envejecer y esos los llamó exposoma. Entonces dijo que había que complementar el genoma, o sea, nuestros genes con el exposoma para poder explicar tantas cosas, ¿no? Y un poquito más tarde llegó el profesor Jim Crudman que lo que hizo en 2017 fue ponerle un poco más fácil y ya no sólo hablaba de envejecimiento en general sino que hablaba del envejecimiento de nuestra piel que, como digo, es la que da la cara, es la que refleja los jóvenes o mayores que estemos. Y entonces este profesor lo que hizo fue determinar esos factores, dijo, pues vamos a numerar esos factores y son estos siete factores que tenemos aquí. Es la suma de los factores externos que actúan sobre nuestro genoma, o sea, el exposoma podríamos definirlo como la suma de factores internos y externos que se producen en nuestra piel y a los que nos exponemos ya no sólo desde que nacemos sino desde que somos concebidos, o sea, desde que nuestra madre nos tiene en su útero hasta que nos morimos. Pues todo, todo cuenta. Por eso está un poco en nuestra mano y todos esos factores son esos boletos que os he dicho al principio que vamos acumulando como son la radiación solar, el tabaco, la temperatura, la nutrición, el estrés, el sueño y la polución. Pues todo esto es lo que vamos a ver ya. Pues antiguamente, como ya os decía, Coco Chanel describió y ella ya pensaba que algo teníamos que ver nosotros en el envejecimiento, nuestra actitud, nuestros actos, pero es que ahora ya tenemos estudios. Los estudios que demuestran, pues fijaos, por ejemplo, en el caso del tabaco, los estudios demuestran que fumar diez años envejece la apariencia de la piel dos años y medio. Es decir, que los que fumáis, pensad cuántos años lleváis fumando y aunque, decidme la edad que tengáis, que parecerá que tenéis dos años y medio más por cada diez años que hayáis fumado. Cuantos más años, peor. Por otro lado, la exposición a las temperaturas extremas también influye en nuestra piel. Hay muchos estudios, sobre todo con el calor y está muy claro porque se ve en los panaderos que están metiendo los brazos todo el rato en el horno, se ve que la piel de los brazos y de las manos envejece mucho peor que la del resto del cuerpo. Y no hay tantos estudios con el frío, pero sí que vemos que el frío produce también inflamación de la piel. Aquí vemos un poco algunas de las cosas que se ven a nivel molecular que aumentan sustancias inflamatorias y hace que envejezcamos peor porque todos estos factores del esposoma lo que hacen es entrar en nuestro cuerpo, producirnos inflamación y esa inflamación crónica genera lo que llamamos radicales libres, que es lo que acaba envejeciéndonos. Todo el organismo, hablamos de piel, pero esto es para todo el organismo. La nutrición cada vez está más de moda porque cada vez nos damos más cuenta que somos lo que comemos, que depende un poco de nuestra alimentación, nuestra vida. ¿Qué cosas influyen más? Pues sobre todo el déficit nutricional específico porque sí que se asocia a un envejecimiento prematuro y que es importante tener una dieta rica en antioxidantes como la vitamina C y una dieta rica en grasas, baja en azúcares refinados y en el que se evite en la medida de lo posible el alcohol porque todo esto se asocia a una piel más envejecida. Y la nutrición, fijaos, justifica hasta el 30% de la formación de arrugas, o sea, un porcentaje bastante alto. Así que ya sabéis que tenemos que intentar comer sano. Por otro lado, tenemos el estrés. No sé vosotros, pero a día de hoy cada vez estamos más estresados. Todo eso antiguamente ya se sabía que podía inflamar un poco nuestro cuerpo, que el estrés no es bueno, que lo que es la inflamación crónica, el tener un sistema elevado, lo que se llama, que os he puesto aquí, sistema renina angiotensina, eso es como nuestro sistema de alerta, es bueno tenerlo porque nos podemos defender cuando tenemos alguna agresión o alguna cosa contra lo que nuestro cuerpo tiene que luchar, pero si mantenemos crónicamente ese nivel de estrés, no es bueno para nuestro organismo. Se produce una disfunción crónica, fijaos, en el sistema inmune, nos enfermamos más cuando estamos muy estresados. Aumentan los radicales libres, que es lo que nos produce, como os he dicho, esa inflamación y ese daño crónico y no solo afecta a nuestro organismo en ese momento, sino que es que encima daña el ADN, o sea que estaría determinando nuestro ADN del futuro, o sea, va a cambiar nuestro ADN porque se va a adaptar. Así que el estrés crónico podemos decir que incrementa esos radicales libres, el daño al ADN y por tanto el envejecimiento de todo nuestro cuerpo. Por otro lado, la falta de sueño. Cada vez hay más estudios, en el concreto os he puesto aquí uno curioso, en el que estudian a 60 mujeres y ven que las que duermen menos de 5 horas tienen peor envejecimiento intrínseco de la piel, o sea, cuando estudiamos la piel de esas mujeres que llevan poco tiempo de sueño, la piel está mucho más envejecida. En esto influye, por supuesto, la melatonina y el ritmo circadiano de la piel. Por las noches tenemos más melatonina y por las mañanas tenemos cortisol. Son un poco las dos hormonas que nos regulan. Por eso es importante. ¿Qué nos pasa con los años? Si os fijáis, con los años dormimos peor. Sobre todo va cayendo y lo mal que dormimos aumenta con la edad. Sobre todo a partir de los 40 ya empeora un poco, pero a partir de los 60 empezamos a dormir mucho peor porque no tenemos melatonina. Y la melatonina es un componente fundamental de nuestro cuerpo y es el que también ayuda a que nuestra piel funcione por la noche. Así que cuanta menos melatonina, peor envejecimiento. Y uno al que cada vez también nos exponemos más es la polución. ¿Qué pasa con la polución? Pues al principio se pensaba que la polución se quedaba sobre nuestra piel y eso era lo único que envejecía, pero se fue viendo que no. Y el mejor ejemplo son las polillas que había en Londres en la época de cuando empezó la industrialización, empezaron a producirse muchos contaminantes, de repente se vio que las polillas se ponían negras. Pensaron que era porque se llenaban de carbón y la polilla estaba de color más oscuro, pero cuando se estudió esas polillas se vio que no, las limpiaban y no era problema del carbón sobre su piel, sino que era que su genética se había adaptado al medio y se habían hecho oscuras porque había cambiado su ADN. Esto mismo también pasa, por ejemplo, en las serpientes que van por aguas donde hay metales pesados, pues también mutan y se hacen más oscuras. Y a nosotros nos pasa lo mismo. No solo es lo que nos pasa por fuera, que las partículas se queden apoyadas en nuestra piel, que también, sino que además algunas tienen la capacidad de penetrar y cambiar y modificar nuestra piel. Y no solo eso, sino que nuestra primera barrera, nuestro escudo protector de la piel, la primera barrera es la melanina. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que aumentan un 25% las manchas debidas a la polución. Hay muchos estudios que comparan gente que vive en zonas con polución y sin polución o gente que aplica productos para prevenir la polución y se ha visto que, ya os digo, que hasta el 25% de las manchas se deberían a esta polución. Y bueno, un gran conocido, ya desde hace más tiempo, era la radiación solar. Ya sabemos que la radiación solar nos afecta, que nos envejece, que nos arruga, que es como un gran enemigo, no solo para el cáncer de piel, sino además para la cara que vamos a tener en el futuro. Así que está en nuestra mano protegernos de esa radiación solar porque es la que nos hace daño. En cuanto a la relación con el envejecimiento, hay muchas teorías. Por ejemplo, sí que se ha visto que el 80% del envejecimiento de la piel se produce por la exposición solar. Aquí hay estudios que demuestran la diferencia de las arrugas entre pacientes muy amantes del sol y pacientes que no les gusta el sol. Así que podríamos concluir que el exposoma y el envejecimiento cutáneo están muy relacionados. Nos oxidamos, o sea, nuestro cuerpo se oxida, se inflama y hace que cambie nuestro ADN y por eso envejecemos. Así que, como decíamos al principio, está un poco en nuestra mano el cómo queremos envejecer, ¿no? Nuestra piel va cambiando a lo largo del tiempo porque lo que debemos cuidarla para poder mantener su belleza, debemos hacer cosas y para eso influye, por supuesto, nuestra actitud y cómo nosotros nos sintamos, ¿no? Entonces, cómo podemos vivir más y vernos más jóvenes y sentirnos más jóvenes, ¿no? Pues lo que queremos es tener una actitud joven toda la vida, ¿no? Es Live Young, que es lo que queremos realmente. Os voy a poner este vídeo que espero que escuchéis bien. Ser joven es una cuestión de edad, de la marca de ropa que llevas, de la música que escuchas, de cómo te relacionas y de cómo te expresas. Vivir joven, en cambio, es más que todo eso. Vivir joven es vivir intensamente, cultivar tu interior, descubrir nuevos horizontes, comer sano, ejercitar tu cuerpo. Es querer vivir cada día como si fuera el último. Istín presenta a Live Young, una filosofía que nos invita a llevar hábitos de vida saludables y a proteger nuestra piel del fotoaging. Una combinación de fotoprotección y alta cosmética para proteger, reparar y corregir los signos de la edad en nuestra piel. Vivir joven es cuestión de actitud. Verse joven es cuestión de piel. Pues aquí podéis ver cómo Istín intenta explicar que depende un poco de nosotros, ¿no? Nuestra actitud y lo que nosotros hagamos por nuestra piel. No solo por fuera, sino también por dentro. Es importante esa actitud, ¿no? Dentro de esa actitud, ¿qué cosas podemos hacer? Pues tenemos que comer sano, ¿no? Como hemos visto, tenemos que hacer ejercicio, ejercitar el cuerpo y la mente, ¿no? Cultivar también el interior, no olvidarnos, que la actitud lo es todo. Tener metas, tener y descubrir nuevos horizontes, vivir la vida y un poco pues cuidar nuestra salud, que es lo más importante que tenemos que hacer. Esa es la actitud para intentar vivir jóvenes, sentirnos jóvenes y, por supuesto, para vernos, tenemos que cuidar nuestra piel. Si tuviéramos que resumir las rutinas que tenemos que llevar a cabo, yo resumiría en esto, lavar la cara dos veces al día, limpiarla y desmaquillarla siempre e hidratarla diario. De día y de noche cosas diferentes. De día, un contorno de ojos, luego un serum o ampollas antioxidantes que lleven vitamina C, crema hidratante si la piel es más seca y protección solar los 365 días del año y luego nos podemos maquillar. De noche, sin embargo, que es cuando la piel trabaja, tenemos que poner ácidos y poner cremas, antiedad, ser posible, pues ingrediente fundamental, la melatonina. Así que de día protegernos y de noche repararnos. Con las rutinas Isdín lo que conseguimos es mejorarlo. Y aquí os pongo un vídeo para finalizar. El sol es luz, energía, vida, pero también es sequedad, destrucción y muerte. Causa el 80% del envejecimiento de la piel, conocido como photoaging. Isdín Fusion Water, el fotoprotector ideal de textura ultraligera con base acuosa, que protege la piel de la radiación solar. Y las ampollas Isdín Céutix. Un concentrado de ciencia que repara el daño de la piel y restaura su belleza natural. Isdín, protege y repara. La combinación más avanzada para combatir el photoaging.